La Dirección de Tránsito de la PNC reportó la muerte de seis personas por accidente solo en las últimas 24 horas. Además, confirmaron que casi 30 conductores detenidos fueron por manejar en estado de ebriedad. La policía dijo estar preocupada ante la cantidad de personas fallecidas en accidentes de tránsito, sobre todo cuando la mayoría de las víctimas son peatones. De los seis fallecidos que reportamos este día, cinco son peatones que han sido atropellados. Las autoridades señalan que la mayoría de incidentes viales se debe a la distracción del conductor. La popa, un peatón, también la causa distracción del conductor. En San Miguel, otro peatón por velocidad inadecuada. En Santa Ana, también otro peatón fallecido por la velocidad inadecuada. La cantidad de personas detenidas por manejar bajo los efectos del alcohol también continúan en aumento. Tuvimos 29 personas que fueron detenidas por conducir en estado de ebriedad. Y también hacemos el llamado a los conductores de que si van a tomar, que no conduzcan. La policía dijo que seguirán realizando operativos y campañas para reducir los índices de accidentabilidad. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.